Un gozo especial hermano, le damos gracias a Dios que estamos contentos de lo que está Ana, de Gabita, este día verdad pues, que están aquí hermano Elías, hermano, hermano Samuel, hermano Samuel no porque hermano Samuel está aquí, lo que pasa es que Samuel anda por ahí picando donde está la miel, aleluya, que eso fue, lo importante es que se esté buscando a Dios, es importante que estemos en una búsqueda con Dios, porque Cristo viene pronto hermano, aleluya, y cuando el Señor viene, viene a buscar una iglesia, una iglesia aleluya, y la iglesia, aleluya, somos nosotros, amén, nosotros somos el cuerpo de Cristo formado en medio, aunque sean diferentes iglesias, pero es una en Cristo, el cuerpo, amén, amén Dios bendiga a la pastora, aleluya, tan linda que se le ve el pelo, este precioso, Dios te lo bendiga, amén, es la que sí, beautiful, mira, hasta como Bermas también dice esto todo el pelo, mira, a veces que se le hablaron por el teléfono, se combinaron, y las dos vinieron con el pelo suelto, amén, gloria del Señor, mira, también Ana vino con el moño suelto, vida, vida, no, no, mientras siempre tiene el pelo suelto, lo que falta es que el alma se vaya a trabajar, el alma se vaya a trabajar, el alma se vaya a trabajar hasta que vuelque también el moño, clava, aquella se lo amajó el moño también, aleluya, pero eso está bueno, aleluya, yo le doy gracias al Señor un día más, que Dios nos concede estar en su casa de oración, aleluya, es un día especial, ¿cuántos saben que el día de hoy, es un día especial, aunque todos los 360 días, 65 días son especiales, amén, pero en este día, en este día pues, muchas de las iglesias, no solamente las pentecostales, sino las católicas, y muchas iglesias pues celebran hoy el día de Pascua, que es el día de resurrección, amén, un día como hoy, aleluya, nuestro Señor y Salvador, aleluya, provocó que nosotros también fuéramos levantados con Él, por medio de su resurrección, amén, tres días atrás, el Señor murió, y justamente aquel que decidió servirle al Señor, tuvo que morir juntamente con Él al pecado, aleluya, que Él llevó el pecado por nosotros en esa cruz, aleluya, y después que Él llevó los pecados de nosotros en la cruz, murió, aleluya, y fue, ¿verdad?, este, colgado en Gólgota, pasaron los tres días, y lo que mucha gente pues ya no creían, porque mucha gente perdieron la esperanza, en ese momento de su partida, mucha gente ya creían que Él no volvía. Se partió el velo de la iglesia, se rajó, y se volvió tiniebla, y cuando se volvió tiniebla, y vieron que el velo se partió, aquella gente que comenzaron a dudar de Él, comenzaron de nuevo a creer, y decir, verdaderamente, ay, sana, verdaderamente, este era el Cristo, era el Hijo de Dios viviente, como Él lo había dicho, aleluya, y bendito sea la gloria del Señor, cuando ellos vieron eso, porque mira, ¿saben lo que pasa?, que todavía hoy en día sucede lo que estaba sucediendo allí, que la gente tenían que ver algo raro para poder creer a Dios, y la gente cuando vieron, aleluya, que se partió el velo de la iglesia, aleluya, y que alabándose al nombre del Señor, se hizo sombra, se hizo tiniebla, alabándose al nombre del Señor, la gente solamente pudieron decir una cosa, algo sucedió en este calvario, verdaderamente, era el Hijo de Dios, y el mismo Dios encarnado, cuando todo esto está sucediendo allá afuera, aleluya, y tamán, soquimán, soja, la sangre de Cristo estremeció el planeta tierra en aquel momento, esa sangre preciosa que cayó en suelo, alabándose a Dios, estremeció la tierra, alabándose al nombre de Dios de un lado a otro, y la gente tuvieron que creer, porque en ese momento, yo me atrevo a decir y creer que hubo hasta temblores en ese momento, porque la sangre de Cristo no pudo aguantarlo a la tierra, ay, Sanaya, la tierra no pudo aguantar la sangre, aleluya, mi alma adora a Dios, y aquella gente comenzaron unos y otros a decir, ay, aleluya, nosotros, mira, los mismos que, los mismos que la castigaron, que la azotaron y lo mataron, muchos de ellos tuvieron que creer ya, los que le injuriaban, muchos de ellos tuvieron que creer, no le quedaba otra, sino que decía, ay, verdaderamente nosotros hemos matado al Cristo, porque ellos, ellos la azotaron y le injuriaron, dice la Biblia que ellos le injuriaban a él, y le decían, si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, y lo bofetearon, mira, le hicieron cosas a él, antes de llevarlo ahí, dice que, bueno, a él lo taparon la cara, le dieron golpe, a él le escupieron, a él le patearon, le hicieron de todo, hermano, sí, la latigaron, y mira, después que le hicieron tantas cosas, aleluya, le coronaron con una corona de espina, y cuando tenías, le dieron vinagre, y le dieron vinagre, y en ese último trago de vinagre fue donde él dijo, aleluya, al mismo diablo, consumado eres, le dio en el carcañal, aleluya, y le dijo, he terminado lo que vine a hacer, y en ese momento, dice la Biblia, que él por ti, aleluya, y por mí, llegó su huida, ahí al Señor, entregó su alma, su espíritu, aleluya, al Señor, aleluya, aleluya, y expiró, como nosotros expirámonos, en la partida, íbamos a expirar, expiró y dijo, en tu mano, encomiendo mi espíritu, en tus manos, encomiendo mi espíritu, he terminado lo que vine a hacer, he cumplido, he peleado la buena batalla, por lo tanto, a él esperaba, la corona de la vida, aleluya, y dice que la palabra del Señor, en ese momento, aleluya, él expiró, y los hombres eran tan malos, que viendo que él expiró, para asegurar que él estaba muerto, le enterraron una lanza, en su costado, para asegurar que él estaba muerto, y lo que salía de ahí era, agua con sangre, santo, aleluya, porque ya no estaba ahí, ya en ese momento, aleluya, él había partido del cuerpo, y en los tres días, vino a traer, ¿verdad?, el gozo, de nuevo, al planeta tierra, a los que hoy viven, le trajo el gozo, dejando saber, aleluya, que porque él vive, nosotros también viviremos, que lindo es Dios, ¿verdad?, Dios es precioso, aleluya, pero todavía, ¿verdad?, no estamos, aleluya, como se dice, para dar, aleluya, la palabra, o sea, no estamos dando un postrecito antes del tiempo, aleluya, que hoy debemos de recordarnos de tan grande sacrificio que él hizo por nosotros, y por ese sacrificio, hoy, aleluya, él ha venido, aleluya, a terminar lo que faltaba, era que por él, también vamos a vivir, amén, gloria al Señor, te damos, ¿verdad?, de visita a nuestra hermana vida, ¿verdad?, la iglesia misionera, lo pide que ella tome su parte, aleluya, y nos salude.